Como conocer la estructura del corazón te puede resultar algo complicado, seguro que con este ejemplo te resulta más sencillo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el corazón está dividido en dos mitades, la mitad izquierda, que aparece en el lado derecho de la imagen, y la mitad derecha, que aparece en el lado izquierdo de la imagen. Esto es así porque el corazón que tienes aquí delante, como el corazón que vas a ver en cualquier libro, son corazones de personas que es como si te estuvieran mirando. Entonces, su lado derecho es tu lado izquierdo y al revés. También tienes que acordarte que el corazón tiene dos partes superiores que serían las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda y dos ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Tienes que recordar también que cada aurícula está comunicada con su ventrículo. La aurícula derecha está comunicada a través de la válvula tricuspide con el ventrículo derecho, igual que la aurícula izquierda está comunicada con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o bicuspide. También habría otras válvulas aquí, la válvula simuidea pulmonar y la válvula simuidea órtica, que las veremos luego. Lo que te tienes que llamar la atención y lo que tienes que recordar es que el ventrículo izquierdo tiene las paredes mucho más gruesas que el resto. Y si te acuerdas, ¿sabes ya por qué? Porque el ventrículo izquierdo tiene que bombear sangre para llevarla a todas las células del organismo. Por eso mismo tiene que tener las paredes mucho más desarrolladas. El ventrículo izquierdo, cuando tiene la sístole ventricular, que ocurre a la vez que en el derecho, pero después de la sístole ventricular la sangre saldría a través de la arteria aorta. Recuerda que los vasos sanguíneos que sacan la sangre del corazón se llaman arterias. En este caso, la arteria aorta llevaría una sangre oxigenada, la llevaría a todas las células. La sangre saldría del ventrículo izquierdo a través de la válvula simuidea aórtica. Llevaría una sangre oxigenada a todas las células. Las células tomarían los nutrientes, tomarían el oxígeno y estas células que han cogido el oxígeno procedente de la arteria aorta, que ha llevado a otras arterias, a otras arteriolas, ha llegado hasta los capilares, cogería el oxígeno y dejaría allí CO2, CO2 resultante del metabolismo celular, de la respiración celular. Estas células que aportarían el CO2, esta sangre, sangre sin oxigenar, sería recogida en unas venas, unas venas que irían a parar a las venas cavas. Las venas cavas son unas venas que llevarían sangre sin oxigenar, que llegarían desde las células, desde todo el organismo, hasta la aurícula derecha. En la guiástole se iría llenando tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda. En este caso, las venas cavas llevarían sangre sin oxigenar, sangre con mucho CO2, a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, cuando llegue la sístole auricular, pasaría la sangre de la aurícula al ventrículo derecho a través de la válvula tricuspide, recuerda que sangre sin oxigenar, después vendría la sístole ventricular, ocurriría a la vez en los dos ventrículos, lógicamente, pero saldría la sangre del ventrículo derecho a través de esta válvula, la válvula pulmonar saldría hacia los pulmones. En este caso, serían la arteria pulmonar o las arterias pulmonares las que llevarían sangre sin oxigenar, ya ves que no todas las arterias llevan sangre oxigenada, llevarían esta sangre sin oxigenar a los pulmones. En los pulmones se produce el intercambio gaseoso, como vimos en el tema del aparato respiratorio. Pasaría el CO2 del interior de los capilares que rodean a los alveolos pulmonares y el oxígeno que está en el interior de los alveolos pulmonares pasaría a los capilares que los rodean, de tal manera que la sangre se oxigenaría. Y de aquí saldría la vena pulmonar, una vena que lleva, en este caso, sangre oxigenada, que iría a la aurícula izquierda. Y aquí ya se cerraría el ciclo. La aurícula izquierda se llenaría, en el caso del cariástole, vendría la sístole auricular, pasaría la sangre de la aurícula izquierda a través de la válvula bicúrspito-mitral al ventrículo izquierdo. Y así hubiésemos tenido ya, así ya tendríamos la estructura del corazón y la circulación sanguínea. Ya ves que no nos ha costado mucho. Aquí ves en rojo la sangre que es oxigenada, sangre rica en oxígeno, y en azul la sangre que tiene poco oxígeno y está más cargada en el CO2. Espero que te haya servido.